Vecina Vecino Prepárate para este 12 de noviembre ¿Qué va a haber, vecinito? La actividad que está organizando la Montera Provincial de Alto Amatonas A través de la Unidad de Turismo y Ecoturismo Y es para todos ¿Ah, sí? Sí, este domingo 12 de noviembre Vamos todos a disfrutar del ciclismo en familia desde las 9 de la mañana Sí, el punto de partida será el puente Paranapura La meta es llegar a la Plaza de Armas Y podamos disfrutar todos de esta bonita actividad al aire vivo Sobre todo si tienes entre 8 y 12 años Ven y participa porque habrá muchos premios